Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el Secretario de Hacienda con el Secretario de Economía con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. México está despertando. Claudia Sheinbaum, la líder indomable del país, ha lanzado un poderoso mensaje que resonará. Ahora, México, un país lleno de riquezas, de cultura y sobre todo de un pueblo orgulloso, está listo para tomar su destino en sus propias manos. A ver, Estados Unidos tiene muchas importaciones de China. De hecho, fue parte de un proyecto económico durante muchos años del propio Estados Unidos. Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el Secretario de Hacienda con el Secretario de Economía con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica y si no con relación a otros países que tenemos relación, como Europa, por ejemplo. Entonces, ese es un plan que tenemos. Ahora, esta idea de que a través de México están entrando los productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta. Y eso lo demostré el día que estuvieron aquí los empresarios mexicanos y de Estados Unidos, el 15 de octubre que tuvimos esta reunión. Inclusive presenté una gráfica, por eso ahora le dije a Paulina a ver si está por ahí, donde, por ejemplo, los automóviles que se fabrican en México, sea que se exporten a Estados Unidos o que se queden en México, tienen solamente 7% de contenido de productos que vienen de China. En Estados Unidos es 9%. Y Sheibau lo ha dicho en voz alta. Es hora de que México deje de ser el proveedor de recursos para otros países y empiece a producir lo que necesitamos aquí mismo, en su tierra. ¿Por qué seguir dependiendo de las exportaciones a Estados Unidos cuando podemos ser autosuficientes? México tiene el poder, tenemos la fuerza y tenemos la voluntad de transformarnos. Y con Sheibau al mando vamos a construir una nación más fuerte, sin miedo a enfrentar los retos que otros gobiernos no se atrevieron a desafiar. Es evidente para todo mundo que China se volvió, entre otros, pues uno de los grandes exportadores para todo el mundo. Ese fue un proyecto de China y Estados Unidos al incorporar a China la Organización Mundial de Comercio, pues fue parte de este proceso. Cuando viene la pandemia y la visión también de cómo está esta dependencia, digamos, de China, pues entonces vienen estos ajustes que está planteando el presidente Biden y ahora el presidente Trump, que nosotros estamos planteando, no solamente como tratado, sino también para beneficio del desarrollo nacional, que es importante, porque los mercados, digamos, con la pandemia hubo una revisión de la gran globalización que existía como teoría, como meta, que no importaba si fabricabas en un país o en otro, lo importante era dónde era más barato y que se liberara el comercio, pues ahora hay una visión más de mercados regionales por diversas razones. Entonces, nosotros, pues nos interesa mucho el tratado con Estados Unidos, evidentemente. Y en las reuniones que tengamos en su momento con Canadaya, formales, con el equipo del presidente Trump, pues vamos a demostrar claramente cómo es falsa esta idea de que a través de México están entrando los productos, que entran por todas las vías en términos comerciales. No es otra que viene cuadritos. A ver si viene por ahí. También la estimación del crecimiento económico, porque nosotros tenemos un plan, no es solamente a las estimaciones del mercado, sino que tenemos un plan de inversión de infraestructura y también de inversión extranjera e inversión nacional en varias áreas y varios sectores. Es parte de lo que estamos desarrollando con los polos de bienestar que ustedes me escucharon hablarlo durante toda la campaña. Y Sheibaú lo ha dicho en voz alta. Ahora, es hora de que México deje de ser el proveedor de recursos para otros países y empiece a producir lo que necesitamos aquí mismo, en su tierra. ¿Por qué seguir dependiendo de las exportaciones a Estados Unidos cuando podemos ser autosuficientes? México tiene el poder, tenemos la fuerza y tenemos la voluntad de transformarnos. Y con Sheibaú al mando, vamos a construir una nación más fuerte, sin miedo a enfrentar los retos que otros gobiernos no se atrevieron a desafiar. El comercio con Estados Unidos ha sido una relación clave para México durante muchos años. Pero si te dijéramos que es momento de romper los billetes de esa dependencia y tomar las riendas, es hora de mirar hacia otros horizontes. Es hora de que México, con su orgullo y su fuerza, se recupere y crezca sin mirar atrás. Claudia Sheibaú ha dejado claro que el futuro de México no depende solo de un país. Y como mexicanos, debemos sentirnos más que orgullosos de esta visión. Nuestro país, con todo su talento, está preparado para ser el líder económico del continente. Vamos a producir más y exportar más, pero sobre todo, a ser dueños de nuestro destino. El camino hacia la grandeza ha comenzado. México, con el corazón lleno de orgullo y esperanza, está listo para ser una potencia mundial. Y Claudia Sheibaú es la líder que nos llevará hacia ese futuro. Amigos, déjenos en los comentarios qué opinan sobre lo que propone Claudia Sheibaú. Nos vemos en el próximo video. Es evidente para todo mundo que China se volvió, entre otros, uno de los grandes exportadores para todo el mundo. Ese fue un proyecto de China y Estados Unidos, al incorporar a China la Organización Mundial de Comercio, pues fue parte de este proceso. Cuando viene la pandemia y la visión también de cómo está esta dependencia, digamos, de China, pues entonces vienen estos ajustes que está planteando el presidente Biden y ahora el presidente Trump, que nosotros estamos planteando, no solamente como tratado, sino también para beneficio del desarrollo nacional, que es importante, porque los mercados, digamos, con la pandemia hubo una revisión de la gran globalización que existía como teoría, como meta.